Muy buenas señoras y señores, estamos en el celeste y lo dejamos al inicio del capítulo 6. Vamos a ver si está grabando bien. Vale. Un segundo, por favor. Vale, pues sí. Capítulo 6, llamado Reflexión. Ya la anterior nos duró bastante. ¿Lo sabías? ¿Es imposible adelantar tu reflejo? Pues no, no lo sabía. Buena información esa. Gracias, juego. Me ha sido de mucha ayuda. Y aquí estamos cargando a cuestas al Teo. Y Madeline ya está agotada la pobre de tanto hacerlo. El Teo al final ha resultado ser un aliado vital. En esta aventura. Teo, ¿estás despierto? Sí, tengo mis dudas. He tenido una pesadilla muy retorcida. Sí, respecto a eso... Espera. Ah, sí. Ahora lo voy recordando todo. Eso ha sucedido de verdad. Gracias por sacarnos ahí. Me alegro de que lo hayamos pasado juntos. No sé si podría haberlo hecho sola. ¿Qué está sucediendo aquí? Está claro que esta montaña no es normal. ¿Qué está sucediendo aquí? Debería haberte lo contado antes. En las viejas ruinas, una parte de mí escapó de un espejo. Una parte de la que no me siento orgullosa. Juro que lo he soñado. ¿Crees que la montaña la ha hecho real? ¿Real? Sí. Me ha estado acosando todo este tiempo. Atacó verbalmente al señor Osiro. Creo que ella... Creo que... Creo que ella tiene la culpa de que se parara en la cabina y estaba allí, en el templo. ¿Por qué no me lo dijiste? No habría entrado en ese templo si hubiera sabido de lo que es capaz esta montaña. Intenté detenerte. ¿Podrías haber mencionado que tu yo diabólico andaba suelto? Venga ya, Teo. ¿Sabes que eso suena absurdo? Ni siquiera yo me lo creía. Vale, vale. Lo comprendo. Pero la próxima vez, cuéntamelo. Prometo creerte. Vale. ¿Cuánto tiempo he estado fuera de combate? Deben de haber sido varias horas. Menudo viaje. Ni que lo digas. ¿Estás bien? Aparte de la crisis existencial. Sí, estoy bien. ¿Por qué te resulta tan fácil confiar en mí? En serio, apenas me conoces. ¿La verdad? Me recuerdas a mi hermana. Qué adorable. ¿Cómo es? Oh, te caería genial. Bueno, puede que al principio no os llevarais bien. Pero acabaría callándote estupendamente. Es una estrella del rock literal. ¿Se dedica a la música? Qué guay. Bueno, no es una estrella del rock literal en el sentido literal de la palabra. Alex es... Muera en todo. Está estudiando para ser abogada de derecho civil. ¡Hala! ¿Y por qué te recuerda a ella? Porque las dos vivís en vuestro mundo interior. ¡Oh! Alex tiene una brújula interna impresionante. Es evidente que llegará a donde tenga que llegar. Y eso lo veo también en ti. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. Tu hermana parece estupenda. ¿De verdad te recuerda a ella? ¿Estás de broma? Tú eres la que está decidida a escalar una montaña. Esta montaña. Y ni siquiera sabes por qué. Eso es típico de Alex. Te estoy tomando el pelo. En fin, ¿por qué quieres escalar la montaña? Tienes razón. Ni siquiera sé por qué. Simplemente, tenía que salir del interior de mi cabeza. Estoy atascada en un ciclo. ¿Qué me vas a contar? He tenido muchos trabajos que destruían el alma. En realidad el trabajo va bien. Es solo que... Me estoy volviendo loca. No puedo parar de pensar en idioteces que me... En idioteces que no importan una mierda. Mi cerebro se obsesiona por estas estupideces que sucedieron hace una eternidad. Debería tenerlo superado. Nada de eso importa ahora. Se me da bien mantener las apariencias. Pero la verdad es que apenas puedo funcionar. Lo siento. Debe de ser muy duro. ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya estás haciendo algo. Me siento bien decirlo en voz alta. ¿Hablas con nadie sobre esto? No. La verdad es que no. Mi madre sabe que me deprimo y que tengo ataques a desear. Eso es todo. No me extraña que te sientas atrapada. ¿Cómo puedes soportar cualquier cosa? Básicamente, bebiendo. Y enfadándome con la gente por internet. Hostia, de la gran... Vale, estas dos ya las hemos visto. ¿Te importaría hablar de cómo es la depresión? Es un asco. Sí, pero ¿cómo te hace sentir? Alex también tiene ese problema. Me gustaría poder entenderlo. Si lo prefieres, podemos hablar de otra cosa. Es como... Como si estuviera en el fondo del océano. Miro donde mire y no veo nada. Siento claustrofobia y al mismo tiempo me siento expuesta. Recuerdo cómo era sentirse normal. Pero ahora es como si no estuviera a mi alcance por mucho que lo intente. Pero de todas formas, es probable que siempre tuviera problemas. Algo que me provocó dolor. Hizo que aflorara. Hay algo en mí que no está bien. ¿Sucediera lo que sucediera? Seguro que no es culpa tuya. Supongo que pensé que podría... No sé. Estoy flotando en un abismo, nadando sin rumbo. Esperando encontrar algo. Por eso estoy aquí. Pero no puedo escapar de mí misma. Literalmente, estoy luchando contra mí misma todo el tiempo. Quizá todo esto sea inútil. Madeline, me acabas de salvar la vida. Eso no es inútil. Sí. Mira, tú eres una buena persona. Un poco intensa, pero buena persona. Creo que simplemente estás intentando salir de ese bache en el que estás atascada. Y es una razón muy válida para escalar la montaña. Quizá... Eso es... Eso es útil. Esta parte de ti que te está acosando. Quizá venga con el terreno. Entonces, ¿crees que voy a tener que aguantarla para siempre? ¿Para siempre? Bueno, ella también tiene que aguantarte a ti. Eso no es útil. Este es el capítulo de las conversaciones, ¿no? Porque vaya tela. ¿Quién crees que construyó este templo? Parece antiguo. Debe de ser anterior a todo lo demás que hay en la montaña. El centro, las ruinas, la ciudad... Hay mucha historia en este lugar. Sí. ¿Esta montaña ha significado tantas cosas para tanta gente? Empiezo a entender por qué vive aquí esa anciana loca. ¿Tú también la has visto? ¿Qué le pasa? Creo que no es más que una lunática. Pero parece contenta viviendo aquí. Vale, que te ha traído hasta la montaña... Entonces, ¿quieres destruir esta... Entonces, ¿quieres destruir a esta parte de ti? ¿No crees que eso también te hará daño a ti? Si no lo hago, seguirá acosándome sin parar. Dice que me está protegiendo, pero está claro que no es así. Quizá ella crea que sí. Podría ser una especie de... Mecanismo de defensa retorcido. ¿Y eso qué importa? Tiene mucho control sobre mí. ¡Lo odio! Quizá tú puedas aprender a... Quizá tú puedas aprender a controlarla a ella. La pluma... La pluma me ayuda mucho. Gracias por enseñármelo. Una de las joyas... Una de las joyas es la sabiduría de mi abuelo. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? ¿A qué te refieres? Necesitabas un cambio y elegiste escalar una montaña. ¿No es mejor que hagas algo relajante? Ir a Hawái o darte un baño. Supongo que siento que necesito realizarme en algo. Me parece que ella tiene demasiadas cosas. Supongo que es un poco extremo. Pero yo soy así. Necesito retos. Y no puedo hacer las cosas en su justa medida. Es todo o nada. Esto ya lo leímos, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué te ha traído hasta la montaña? Sí, esto lo leímos. Estoy matando el tiempo. Como siempre. Vale, no. No lo hemos leído esto. Empecé a trabajar en un trabajo nuevo en Seattle. Pensé que por fin sabía lo que se suponía que debía hacer con mi vida. Pero lo odiaba. Así que lo dejé después de una semana y me subí en un autobús rumbo a Canadá. Tenía la necesidad de... Perderme en medio de la nada. Ahora que lo digo en voz alta, me di cuenta de lo excéntrico que suena. Suena como si estuviera... Suena como si estuvieras bajo mucha presión. La verdad es que no. Todo el mundo tiene mucha paciencia conmigo. Aunque supongo que yo me estoy presionando... Aunque supongo que yo me estoy presionando demasiado. La gente siempre piensa que me comparo con Alex, pero te juro que el problema no es ese. Me preocupa nunca llegar a averiguar a dónde me dirijo. Has dicho que querías perderte. Quizá de momento deberías aceptarlo. Tal vez... ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tanta puta conversación? ¿Te llevas bien con tu abuelo? ¿Qué pasa? Sí, me llevaba. Oh, lo siento. No pasa nada. Así son las cosas. Lo único que puedo hacer es ser positivo. Y vivir una vida con sentido. Porque eso es lo que él habría querido. Lo siento mucho, Teo. Gracias. ¿Qué más aprendiste de tu abuelo? Muchas cosas. La realidad fue él quien me habló de la montaña celeste. Siempre decía que este lugar le cambió la vida. Después de dejar el trabajo de Seattle, me di cuenta de lo cerca que estaba. Sentí que me estaba diciendo que viniera aquí. El abuelo siempre decía que la montaña era especial. ¿Crees que también pasó por el templo como nosotros? ¿Crees que comprendía el poder de la montaña? Nunca habló de lo que sucedió aquí. Dudo que tu abuelo tuviera tantos problemas como yo. Probablemente su experiencia fue menos... Violenta. Encontró la montaña antes de que yo naciera. No sé cómo era antes de eso. Me pregunto qué descubrió aquí sobre sí mismo. Gracias por... Gracias por creer en mí antes. Gracias, Teo. Por creer en mí antes, quiero decir. Creer en ti ha sido la parte más fácil. Ojalá hubiera podido ayudar. Estaba bastante limitado, atrapado en esa cosa. La verdad es que has ayudado mucho. En serio. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. Quiero recordar esta noche. ¿Sabes qué? Quiero recordar esta noche. Vamos a hacernos un selfie. Pensé que jamás me lo pedirías. El mejor selfie de todos, este. Míralo. Estaba clarísimo que iba a ser el mejor. A pesar de todo, me siento bastante bien. Espera un momento. Mañana más se llegará la cumbre. No lo agafes. Sí, estoy emocionada. Estoy preparada para dejar atrás todo esto. Te estaré animando. Deberíamos dormir un poco. Vale. Buenas noches, Teo. Gracias por... Ser tan guay. ¿Qué puedo decir? Es algo indato en mí. Yo vaya conversación. ¿Cuánto ha sido? ¿Diez minutos? ¿Es solamente conversaciones? Y no ha acabado, creo. A ver, la pluma está aquí. ¿No no ha habilidad? Tiene pinta. What the fuck? Vale. ¿Puedo volar un rato? LOL. ¡Hostia, qué guapo! Vale, dash. Para romper esto, ¿no? Vale, vale. Las que están dentro de burbujas hace falta el dash para romperlas. Ay, pero no mal, tío. Demasiadas conversaciones, eh. Uy. Me he chocado bastante ahí. Uy. Madre mía, esto de la... Esto de la pluma es una pasada. Por favor. ¿La aurora boreal es tan bonita? Sí, es cierto. ¿Dónde estamos? Tenemos que hablar. Vale. Por fin comprendo por qué estás aquí. No eres un verdadero reflejo de mí. ¿No? Tú eres todo lo que necesito dejar atrás. Eres cruel, paranoica, controladora. ¿Por qué dices eso? No, no pasa nada. Ahora lo comprendo. Ya no... Ya no te necesito. ¿Entonces me abandonas sin más? Te estoy liberando. Las dos seremos mucho más felices. Eres tan... Tan... Tan estúpida. ¿Crees que puedes abandonarme sin más? ¿Crees que me puedes echar a mí la culpa de todo? ¿Te crees superior a mí? ¡Contéstame! Tranquilízate, por favor. Tranquilizarme. Respira, Madeline. Usa la pluma. ¿Dónde está el cuadrado? Ah, vale. Bueno, el cuadro, más bien. Fuck. Fuck, que me salgo. Yo, de momento, un capítulo... Vale, que me rompe la pluma. Me está rompiendo la pluma. ¿Vas a pensar en la pluma para detenerme? Uy, me la rompe. Tú no eres superior a mí. Y no puedes escalar esta montaña. Es hora de que lo acertes. Madre mía. Madeline, ¿qué pasa? Hostia, ¿es serio? ¿Me ha tirado abajo? ¿Qué me ha tirado, tío? Ya es. Y nos tira al fondo del todo de la montaña. LOL. No puedo controlar la caída, ¿verdad? No. Vale, ¿puedo nadar ahora? Sí. Se mola como se gradúa el volumen en función de si estamos fuera o dentro del agua. No sé si tenemos oxígeno, ¿eh? LOL. Vale, estos bloques hay que activarlos dándoles una hostia. ¿Qué? Eh, 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 eh... Eh, 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 ¿qué? Fuck. No quería hacer eso. Eh, no quería que fuera hacia el otro lado. ¿Qué hora? No comprendo qué hay que hacer. Ha roto unos muros y tal el bloque, pero es que salvando eso... A lo mejor puedo hacer que me viste hacia abajo. Vale, vale. Tengo que provocar que vaya hacia arriba. Ok. ¡Oh, lo de las plumas de nuevo! ¡Ay, cómo mola la mecánica de las plumas, tío! Bueno, poco a poco... Hay que intentar ir subiendo a donde estábamos, ¿no? Que tiene pinta de que el capítulo consistirá en eso, más que otra cosa. Vale, hay que seguir, hay que seguir. No de esa manera, pero bueno. Bueno, la idea... La idea era esa. Pero bueno. ¡Fuck! Coño, quería saltar de bloque. No me dejó. ¡Puta vida, tío! A ver, lateralmente... Ah, ahora por aquí. ¡Fuck! Mira que no es tan difícil esto, ¿eh? Vale, ya está. Que en función de por dónde se golpea el bloque... Se le va por una u otra zona. ¡Fuck! Tenía que llegar hasta el final con la pluma, ¿eh? No sabía que hubieran momentos de tomar decisiones en este juego. Supongo que... Si no... ¡Lol! Supongo que si... No agotamos todas las opciones de conversación... Madeline pasa de hacerse el selfie con Teo. El último. O al menos no le propone hacérselo. Supongo que... No tiene varios finales el juego, ¿no? Sería bastante extraño. Mierda. Sería bastante extraño que un juego como este tuviera varios finales. Pero yo qué sé. Ha habido opciones para... Elegir conversación ahí, así que... A lo mejor... A lo mejor sí que hay varios finales en función de... ¿Qué conversaciones elijamos seguir? Y esto no es tan difícil, pero bueno. Por fin. Sabía que esto no era tan duro, tío. ¡Ah! Pero qué coño, tío. Eso es. Fuck. Impulso. Impulso. Eso es. Ahí. Parece que este capítulo es que no tiene ni fresas. No sé. Porque más allá de ir subiendo poco a poco por aquí... No veo mucho más por hacer. A la pluma esa no puedo acceder desde aquí. Vale. Hay cojones. Vale. Vale. No sé por dónde hay que usar la pluma. Ah, vale. Por aquí. Hostia puta. Vale. Los muros de piedra impiden que se activen estas plataformas por arriba y por abajo. Solo se puede activar lateralmente esta. Joder. Es que no me quería... Quería quedarme subido aquí. Ah, vale. A echarme. Vale. 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 Ah... Ehhh. Joder, macho. ¿En serio? Me he llegado por puto nada. Y... No sé, supongo que es eso, ¿no? Vale Si es que... Estaba buscando hacer eso Hace rato, macho Bueno, a ver, tú Vale, había que... Había que pillar impulso ahí No me sale ahora, tío Ahora Eso, coño Impulso Eso es todo lo que es necesario en esta vida para continuar Impulso Impulsarse ayuda bastante A conseguir... A que uno consiga las cosas, vaya No entiendo ¿Será esa abajo? No sé, no he entendido bien eso No puede ser No puede ser Hostia puta Me parece exageradamente difícil eso, ¿eh? Ah, vale, coño Aquí pilla el impulso Vale, vale, vale Lo estaba haciendo mal Mal A ver, a ver Ya sé lo que tengo que hacer Pero a ver si me sale un intento más o menos No Vale, necesito un intento más o menos Vale, necesito Eso Que si toco estas cosas Que si toco estas cosas me mato Quiero suponer Y ahora Ahora se está... A ver Ah Pues no me mato, no Se ve que no Son como bumpers En los que puedo rebotar y saltar bastante alto Pues menos mal que me ha dado por comprobarlo Vale, que tengo que rebotar por la dirección apropiada Y me recargan el dash Si rebotan estos bumpers me recargan el dash No Tenía que combinar eso y un bumper ¡Pua, coño! ¡Pua, coño! ¡Pua, coño! ¡Pua, coño! ¡No! Vale, vale, vale Ya sé cómo es Tengo que tener el dash preparado aquí, tío Ahí Me parece que sirva de mucho ir al agua, no sé Parece como un laberinto esta zona Un poquillo Ah, vale No había visto la trampa Digo, ¿qué coño me ha matado? ¡Lol! Ese último reboto ha estado muy guay, eh Eh, 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 eh ¿Qué? Vale, ahí arriba de la derecha parece que hay algo No, más arriba, más arriba Pues no ¿Dónde está arriba? ¿Es aquí? Qué raro que no hay ninguna de las mecánicas nuevas aquí Ni los bloques, ni los bumpers Ah, no, sí, mira La pluma, sí Coño Que la pluma no llegaba hasta el final Uf Ah Joder Este es difícil porque están las cosas esas ahí arriba Los pinchos Y hay que intentar llegar arriba Justo al final Y eso es lo difícil aquí Ahí va Le Eso era Bumper Poing 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 Uy No, no, no Sí Había que hacer lo lateral, eh Sí Lol Si no es potra ahí al final, por favor Si no es potra, tío Vale Ya era mucho Seguir haciendo todo esto en la primera Y me chocó con el filo de los pinchos Ok, tío Hostia, bumpers Lol Lol, lol, lol Lol, lol, lol Pero, what the fuck Se los potra Acabo de tener ahí, por favor Ay, no, la ancianita Oh, hola otra vez Por supuesto No podrías faltar tú Veo que estamos en paz No Me he caído Se acabó Seguramente sea lo mejor La montaña no tiene nada de autocontrol Sí, lo entiendo No era lo bastante fuerte No era lo bastante fuerte Para escalar tu estúpida montaña Si quieres puedes volver a reírte de mí No me refería a que te relleras literalmente A veces hay que saber cuándo tirar la toalla Lo superarás ¿Sabes qué? He tenido mucho tiempo para pensar Para salir de esta cueva Y ya lo he superado Esa parte de mí Tenía razón No puedo hacerlo Me iré A casa a vivir por siempre Una vida patética y miserable Es evidente que no lo has superado Cállate, ya lo sé No quiero rendirme Pero por mucho que lo intente Ella me sabotea a cada paso Muchos críos vienen aquí Para escalar esta montaña Y acaban rindiéndose Es una pena que te hayas caído Empezaba a pensar que lo lograrías ¿Qué me hace a mí tan especial? Nunca he conocido a nadie Con tanta ira hacia sí mismo ¿En serio? Pensé que llegarías a la cumbre Solo por despecho Vaya, gracias Esta chica de la que hablas Yo diría que te está frenando Habla con ella Descubre por qué está tan asustada ¿Crees que está asustada? Supongo que nunca lo he visto así Deja de hacernos perder el tiempo a los dos Y pregúntaselo A las dos Perdón, a las dos Y pregúntaselo ¿Qué puedes perder? No sé cómo encontrarla Es parte de ti, ¿no? Si la buscas No tardarás en encontrarla Así que sabes lo del poder de la montaña Presupuesto, vivo aquí Intenté advertírtelo Advertírtelo Tienes que mejorar Tienes que mejorar tus dotes comunicativas Es bueno que la... Es bueno que la gente se asome un poco hacia la verdad O que la mayoría no acepten lo que ven No hay nada de malo en volver corriendo al coche y huir Algún día estarás preparada Y volverás No Voy a acabar lo que he empezado Se acabó el huir Eso pensaba Suerte Suerte ¿Cómo puedes vivir aquí? ¿No te resulta duro afrontar... ¿No te resulta duro afrontar esto todo el tiempo? Es cierto Uno nunca se acostumbra Pero me mantiene despierta Eso me gusta ¿Por la montaña es tan... Provocadora? Es cierto No se anda con rodeos La montaña celeste es un lugar de sanación, querida El primer paso de la sanación es enfrentarse al problema Eso nunca es fácil Háblame de eso Háblame de eso Vale Entonces tenemos que encontrar a nuestra... Querida parte... Gemela, ¿no? A nuestra parte malvada Ok Hostia Y parece que está por aquí Podemos estar muy lejos de localizar a esta personita Ah, vale Hay que seguirla, ¿no? Hay que seguir en nuestra parte Coño, bumpers También mola huevo la mecánica de las bumpers, ¿eh? Me quedo con la de las bumpers y las plumas, sin duda Hostia Que no... No sabía yo que había bumpers que se movían Lol Uy Lol Un poco potrero eso, pero vale Por aquí Supongo, sí Nuestra sombra está yendo por aquí Bueno, nuestra sombra, nuestra parte Parte de nosotros Hay que bucear con bastante cuidado aquí Joder Qué guapo Que el agua se acabe por abajo, ¿no? Y casi me golpeo al final Vale, no contaba con que la trayectoria seguía Vale, no contaba con que fueran más veces de dos Joder Parece que el juego se ha guardado, ¿eh? Así que aquí, a lo mejor ¿Me estabas buscando? Pensaba que no querías saber nada de mí Eso fue un error Lo siento ¿Te crees que lo tienes todo muy claro? ¿Crees que no me necesitas? He dicho que lo siento Tenemos que olvidarnos de esto ¿Esperas que me fíe de ti? Tú también tienes parte de culpa Pero sé que estás asustada Mira, hemos tocado fondo Pelear no sirve de nada Yo puedo seguir cavando más Podría tirar de nosotras hasta el centro de la tierra ¿De qué serviría eso? Vamos a salir de aquí Juntas Si te acercas a mí, te arrepentirás Me voy a acercar a ti No me voy a despegar de ti, coño Vale Hostia, es un jefe final Hay que golpearla, supongo, ¿no? Ah, vale, por aquí Lol Sí Sí, hay que irla golpeando Sí Maldito bloque de mierda Loco Loco Vale Siguiente fase Coño Ahora no lanza rayos láser también Y la alterna con las bolas Vale, no vi los pinchos Hay un muelle ahí Por si lo queremos No había visto ese otro muelle Joder Vaya enfrentamiento más guapo Como mola, tío No lo hice a tiempo Joder, y me dejo aplastar por los bloques De verdad ¿Será hija de puta? Uy Esa propulsión hacia atrás Me condenó Vaya potra ahí, por favor Hostia puta No sé si recargo el dash cuando la golpeo Tendría que mirarlo Pues sí Sí lo recargo, sí Bueno, no hacía falta pisar la piedra Por lo que veo Dios, esta parte me está Vamos, encantándonos Lo siguiente Qué guapo, tío Oh Tenía el dash, tío No lo sé No hace falta usar el dash Para golpearla, ¿no? Creo que no Con acercarnos ahí es suficiente Joder Joder Madre mía Te voy a violar el orto No hace falta ser el dash No Malditas bolas, tío Esa alternancia que está haciendo ahora De ataques me vuelve loco Ahí, ahí Ah, vale No hace falta el dash Para golpearla Coño Es impresionante esta parte De verdad Esta parte es impresionante Cómo se puede diseñar también un videojuego De verdad Joder Mucho mejor este juego que el de Nisnay, ¿eh? Pero vamos 400 millones de De años por encima Este juego en cotas de calidad Muy, muy por encima De Nisnay Oh, oh Maldita mierda De pinchos Loco Si nos puedo traer Ah Hostia, esa parte va a ser dura, ¿eh? Uf Vale, no tan dura Pensaba que iba a ser peor Dios, qué épica esta bajada Por favor Mierda Tendría que haberme apoyado Tendría que haberme apoyado en la plataforma de piedra Esa Ahí Vale Fuck No Uy Ah, pues A lo mejor sí No sé Uf Casi no la golpeo ahí De hecho De hecho, favor Tú no tienes nada de montañera Solo intento ayudarte Nada de esto habría sucedido Si me hubieras escuchado Vale Parece que esta es la parte final de la lucha, ¿eh? Tiene pinta Lol Ah, no, no, no Todavía queda, todavía queda Todavía queda Joder Ahí Me estaba lanzando yo mal Madre mía Se está volviendo más densa todavía la lucha Si cabe Desde luego A un juego como este No es muy recomendable jugarlo en un estado mental malo, ¿eh? La virgen Porque hay que estar muy atento a todo Ay, las malditas plataformas estas ahora me crean impulsos Ahora Perfecto Madre mía Madre Madre de Dios Al menos Al menos no me lanzan los rayos láser ya Ha parado a hacer eso Un lol Mierda Menos mal que he sabido tener paciencia ahí Ha vuelto a hacer lo de los rayos láser Menos mal que he sabido tener paciencia ahí No se ni como me estaba saliendo tan bien realmente, ¿eh? No, 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 es que no me lo creo Lo de antes Lo de antes ha sido Apoteósico Ah, el bumper Había que rebotar lateralmente en el bumper Ahí Vale, hasta luego Hay que golpearla así o así Si no, el juego no nos permite continuar Como que le ha golpeado ahí, pero vale Lo que tú digas, ¿eh? Me quería apoyar en la plataforma, ¿eh? Pero bueno No me ha salido nada bien eso Tío, esta vez lo había calculado más o menos bien Pues no Parecía así que sí, pero no Es que está tan guapo este juego Que da igual repetir las cosas mil millones de veces Porque son cosas que molan un montón hacer Así que no No importa estar muriendo acá a rato Simplemente por lo Extremadamente divertido Que resulta estar repitiendo las cosas Es que es alucinante Vale Me salió Ese era el final Además esta zona Uy Quería coger esto Madre mía Hostias Pues menos mal que esta base muelle Si no, no la alcanzo en esta última ocasión, ¿eh? Es increíble lo adictivo que es este juego, tío Es como la puta heroína Vale Tú ganas Supongo que después de todo No me necesitas Si quieres que me marche Lo intentaré Lo intentaré No es eso lo que quiero Necesito tu ayuda más que nunca Por favor Vamos a trabajar juntas ¿Trabajar juntas? Es una broma, ¿verdad? No hay nada malo en estar asustada ¿Se van a hacer las amigas del alma ahora? Lol Eso parece Ah, coño Que tenía que pasar yo la imagen Como se quieren ahora Y ahora se van a fusionar Y van a ser una Un obstáculo menos en nuestra mágica aventura Level up What the ¿Puedo volar o algo ahora? Tengo doble dash Tengo doble dash Tengo doble dash ahora Hostia, puta Qué cosa más rota, ¿no? Sí, hacemos un dash Y nos volvemos con el pelo rojo Hacemos segundo dash Y ya estamos con el pelo azul Como de costumbre Hostia, qué cosa más rota, tío Doble dash Que nos quedan Dos capítulos todavía Para pasarnos al juego, ¿eh? Que conste Y se pasan ocho capítulos De hecho, estamos volviendo a ir a la cumbre ¿Cómo hemos...? ¿Cómo hemos hecho eso? Si podemos escalar así Quizá todavía podamos llegar a la cumbre ¿Sigues queriendo escalar la montaña? ¿Por qué vamos a volver a subir ahí? Joder, la anciana Me alegra ver que os lleváis bien Eh, gracias por haberme... Eh, gracias por haberme hecho entrar en razón De nada Me alegra seguir siendo útil de vez en cuando ¡Madeline! Vale, está todo el mundo aquí de repente Madeline, estás bien He bajado corriendo por ayudar Pero por lo que... Pero por lo que parece Te va bien la cosa Gracias, Teo Puede que se ha caído afuera lo que necesitaba ¿Esta es la parte de ti de la que hablabas? Es como una adorable madeline gótica Es como una adorable madeline gótica Hola Tenías razón, Teo No debería tenerle miedo Si trabajamos juntas Creo que podremos completar el ascenso Genial Espera No Yo no me... Yo no me he comprometido a esto Has dicho que primero hablaríamos Tienes razón Comprendo que tengas miedo Por las dos sabemos que queremos hacer esto Tenemos que intentarlo una última vez Sí, ya lo tienes No sé Estábamos tan cerca y... Después nos hemos caído La montaña nos ha resquebrajado Sí, es cierto Pero tengo que creer que eso lo hemos dejado atrás Tengo que creer que somos capaces de hacerlo No es mala idea Va a ser difícil, no lo olvidéis Pero me sorprende que hayáis llegado tan lejos Con la discordia que había entre vosotras Creo que si colaboráis Lo conseguiréis Vale Lo intentaré ¿Puedo hacer algo? Ya has hecho mucho por mí Al menos Deja que te lleve la bolsa Buena idea Esto no llevará mucho tiempo Que no, dice Y queda la parte más complicada de la aventura Buen seguro Capítulo completo Coño Bueno, ahora somos uno, ¿no? Se supone Madre mía 123 muertes Y a tomar por el culo Hostia Pues es la cima-cima esto, ¿eh? Sí, sí Capítulo 7 La cumbre Así que mira Ponemos a escalar Y aquí nos va a poner Espérate No sé No jodas que el siguiente Es el El siguiente capítulo Es el final ya No lo sé Bueno, lo abriguaremos En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Pues en la cima De toda esta cumbre A ver si ahí es el final O no Y haremos averiguaciones Por nuestra cuenta De ese Dato En concreto Pero no sé Puede que sea al final Esa cumbre de ahí Pero quién sabe Qué sorpresas puede Pararnos esa cumbre Puede ser más malévola Que nuestra parte malvada Que la madrelingótica esta Que dice Teo Adiós Que la madrelingótica esta Que la madrelingótica esta Que la madrelingótica esta Que la madrelingótica esta Que la madrelingótica esta